Hola, en este vídeo vamos a intentar explicar por qué los países prefieren crecer a base de aumentar las exportaciones de bienes y servicios que a base de aumentar la demanda interna mediante estímulos fiscales. En un país con una economía abierta que comercia con otros países y por lo tanto exporta bienes y servicios producidos en el interior del mismo a otros países e importa bienes y servicios procedentes de otros países para consumirlos en su interior, la producción agregada o PIB se expresa mediante los siguientes componentes. Consumo. El consumo representa todos los bienes y servicios consumidos, tanto los producidos en el interior del país como los importados, como los alimentos, coches, viajes, etc. Inversiones. Son todas las inversiones que se realizan tanto en nuevas industrias, maquinarias como en viviendas, etc. El gasto público son los bienes y servicios comprados por el conjunto de todas las administraciones, tanto la central como la autonómica como la local. En cuanto a las importaciones, es la parte de la demanda que son bienes extranjeros que se importan de otros países. Las exportaciones es la parte de la demanda de bienes y servicios interiores que se exporta a otros países. La ecuación que la relaciona es la siguiente. El PIB, pues como ya hemos dicho, consumo más inversiones, más gasto público, más exportaciones, menos las importaciones. A la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de un país se le denomina balanza comercial. Si esta diferencia es mayor que cero, las exportaciones son mayores que las importaciones y significa que el país tiene superávit comercial y capacidad de financiación, por lo que no se depende de la financiación exterior. Si la diferencia es negativa, las importaciones son mayores que las exportaciones. El país tiene, por tanto, déficit comercial, por lo que tiene necesidad de financiación y, por lo tanto, depende de la financiación exterior y se ve obligado a pagar intereses por esa financiación. Por eso, los países prefieren tener superávit comercial que les libera de la financiación del resto del mundo. Los gobiernos de los países, con sus decisiones de política económica, pueden influir en la producción del país. Pueden tomar decisiones que aumenten la demanda interior y, por lo tanto, la producción. Como, bajar los impuestos, que esto deja más renta disponible a los ciudadanos, que al ver incrementada su capacidad adquisitiva, incrementan el consumo. En la medida en que este incremento de consumo sea de productos interiores o importados, se incrementará el PIB de nuestro país o del de los países donde se proceden esos productos importados. También puede bajar los tipos de interés, lo cual hace que las inversiones se financien más fácilmente y aumenten las compras de equipos fabricados en nuestro país o importados. También puede aumentar el gasto público, que incrementa la producción en las mismas condiciones que las decisiones anteriores. Todas estas medidas potencian las importaciones y empeoran el déficit comercial, además de provocar déficit fiscal, por lo que aumenta la desconfianza de los inversores internacionales que exigen mayores intereses para facilitar la financiación del mismo. También se pueden poner los medios para que aumente la demanda de nuestros productos en el exterior. Depreciando el tipo de cambio de la moneda con respecto a las extranjeras, se abaratan los productos nacionales, se aumentan las exportaciones y se incrementa la producción interior. Los países con superávit comercial pueden utilizar su capacidad financiera para financiar los incrementos de demanda interior de otros países. Lo que hace que aumenten las exportaciones del país financiador hacia el financiado y, por lo tanto, aumenta la producción del primero. Estas medidas incrementan la producción interior, mejoran la balanza comercial y tienden al superávit fiscal. A los gobiernos no les debería gustar el déficit comercial, porque acumula deuda con respecto al resto del mundo y, como consecuencia de la misma, se tiene que pagar unos intereses cada vez mayores a sus acreedores. Es mejor incrementar las exportaciones que intentar aumentar la producción interior, aumentando la demanda interna. Gracias por escucharnos.